¿Cómo te ha resultado la pluma para el plato que has elaborado? Ya sabes Joaquín que todos los productos que nos ofrecéis intentamos llevarlo a la máxima excelencia desde nuestra cocina y nos ha resultado bastante fácil, como todos los productos que nos traéis. Joaquín, en este caso hemos hecho un tataki de pluma ibérica pero igualmente sabes que hacemos otras elaboraciones con la pluma y siempre se adapta muy bien a nuestra cocina. Una consulta, ¿cuánto es el gramaje que le ponéis o la cantidad de pluma que le ponéis a un plato como este? Mira, el gramaje de la tapa en total son unos 70-75 gramos y en este caso la carne roza los 50 gramos. Vale, vale, vale. ¿Es contundente para una tapa? Es contundente, es contundente. Con dos o tres tapas de hechas estás comido. Entonces, pues nada, todos los productos que nos traéis intentamos tocarlos lo mínimo posible, hacerle el tratamiento para, ya que nos trae un producto de calidad, intentar destrozarlo lo menos posible. ¿Y cómo va funcionando el restaurante? Pues nosotros funcionamos muy bien. Nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Nuestro cliente es el cliente de aquí, de Utrera, de la esquina, el que viene los días entre semana. También tenemos mucho público de fuera, pero al final el que nos mantiene vivos es la población. Y nada, ¿y ustedes cómo vais? Pues bien, la verdad es que viene enfocado en la hostelería, pues tampoco quitar a otra gente que está consolidada en un cliente y demás, pero poco a poco con esfuerzo y, bueno, mostrando un producto natural e intentando, como tú bien dices, tocarlo lo mínimo posible y con un buen packaging, con mucho esfuerzo, pues ir progresando y ofreciendo un producto que lo cuidamos con el máximo cariño y con el máximo esfuerzo. Seguro que sí, seguro que con este producto podéis llegar a cualquier parte de España y del mundo, seguro. Gracias.